¡Uy! ¡Uy! ¡Mi tibia! ¡Pero si no te ha tocado! ¡Mi tibia! ¡Al vestuario! ¡Si se ha caído solo! Si te he visto desde allí llegar como el águila quebrantahuesos directamente al perolés ¡Este es un teatrero, hombre! ¡Nenaza! La emoción del fútbol está en ONO Contrata ya el abono de temporada o los nuevos bonos y verás la liga en directo ONO Llama al 1400